Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Es que ese es el barranco. Coño, mira del 360 que volcó un Panzer IV. Es una leyenda que te está contando que se pasa de parques a hijos. Sí, el orgullo de Podemos. Madre mía, claro. ¿David mató a Goliat? Hostia puta, ¿el centro mío? Qué poco me gusta. Yo he intentado ayudarte en esta posición. A ver qué consigo hacer. ¿Quién va a mi derecha? Vox y PP. Bueno, realmente no. No hay nadie a su derecha. Saca su la falange, pero... No hay nadie a este posicionista. ¿Quién está aquí? Paramédicos. Sí, pero es paramédicos. ¿Para qué? Parapéticos. Toma, toma, toma. ¿Haremos gente hablar algún día de chiste? Sí. Mira, me toca el guerrero. Nada, tú sí que vas a disfrutar. Espera, tú sigue ahí. Que yo estoy haciendo fuego de cobertura. Como las películas americanas. A mí seguramente me toca otro peces. Bueno, pues ya he visto que no te ha hecho nada. En toda la puta partida. Te estoy reventando yo todo. Pero a ver si... Sí, sí. Oye, que yo estoy apoyando de Leo. Estoy dando susto. Ya veo, ya. Estoy dando infarto. Cuidado, cuidado, Fakito. Cuidado, Fakito. Cazura, tú. Que hay peña por ahí, eh. Yo creo. Mierda. Vino uno ha metgado. Vino uno ha metgado al centro. Mátalo, Darby. No tengo que cargar yo. Todo tú, Spanning. Todo tú. Todo tú. Todo yo, todo yo. Hala, hala, hala. Ese como mete. Píllalo, pero tenés en cuenta que hay una metralada delite que los flipas. No, no, no. Lo que voy a hacer es pelofaco. No pillo nada. Ahora mismo está la cosa para pararte. A pregunta. Tiene un vehículo, eh. Están las cosas muy malditas. Jejejeje. Darby haciendo nico. Amigo o enemigo. Ah, que al final roba el arma? Hombre, hay que robarla. Pero la ha cogido la munición. No, bueno, no me da tiempo. Dime tú de qué te sirve. Ve a ver si la pillo, espérate. Pero voy con otro tío. No, mierda. No, mierda. Tiene que ir con sabiendo lo que hace, ¿sabes? Claro, un poquito de misterio. A ver, ahora veo el tío que es este de aquí. Es paramédico. A ver, ahora. Oh, mete ahora. Uy, ya nada. Tíate, tíate. Tenemos aquí un vehículo peligroso, eh. Hostia. Eso no estaba dentro de mis planes. No, pues mira. Yo solamente me saque un Scott, eh. Que me sale muy rentable. Pobre, que llama Víctor 222, es asqueroso. Puta madre. ¿Y otro? Vaya tela. Buenito, esta bandera, ¿por qué no la tenemos todavía? Sí. Porque tienen varios vehículos. Es de la del principio. Joder, sí. Es que pues estoy un sordadito, pero me la han matado. Oye, vamos a matar a los vehículos enemigos, por curiosidad. A octubre, ¿no? Mañana. No te lo digo por caso. No, 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 no. Ni se me ocurra tomar más ahí. Pero mete un tanque o algo. Que no tengo. Si estoy, saca la infantería por lo mismo para mantener la posición. Que te viene el Stuka y te formina, macho. Mira, el punto metralador ha muerto, coño. Nos quitan la bandera, eh. Ya, vale, hazlo mate tú. Coño, pues hazlo mate desde aquí. Mira. Mira. Pero mira, ya lo reviento yo. Con la metraladora que he robado. Venga, vale. Verá lo que va a durar. Que soy americano, no tengo rifle. Ya los he sacado. Sácate un bazooka. Voy con el Scott, ¿vale? Uy, mira, tengo una idea. Igual funciona. Cuidado con el T60, te lo van a matar el Stuka. En cuanto este vaya hacia ti, te mata el T60. Así que ponte en un lugar que puedas esconderte. Mira, ya viene hacia ti, ya viene hacia ti. Corre. Te viene en gana. Stuka, corre. Ahora sí lo doy con el Scott, ¿vale? Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Es muy fácil el T para apoyarte. Albel, si me ayuda a avanzar por mi lado, la bandera suya atrás se coge fácil. Espera, espera. Tengo que caer un poquito aquí a estos. Puta madre. Se pueden recargar. Contra. Con que me traiga un M20. Que no. Con la bandera. ¿Pero tú qué llevas? Mucho miedo en el cuerpo. Un T60 va mejor que un M20. Joder. Pero no me iba a apoyar con el Scott o... Sí, pero si tengo ángulo. Pero si está en la esquinita, casi me da más el de un tiro que yo de otro. Estoy entretenido con mi T60. No soy entretenido, pero yo poco puedo hacer. Yo estoy intentando ayudar a Spanish porque aquí hay una metradora y me la voy cargando. Pero yo ahí... ¿La la ha cargado o no te la va a cargar? Bueno, no. Me voy a un lado, me voy a otro. Pero no puedo hacer las dos cosas. El... El O3-4 poco puedo hacer. La metradora primero, por favor. Se esconde y no da la buena. Bueno, solo tiene un tripulante. No, por eso. Joder. Me ha tomado la bandera. ¡Francoteador, francoteador! Está ahí, está ahí. Ahora le doy. Venga, vale. Me lo creo. No sé, me he cargado algo, pero no. Eh, no. Mi pasión. Están poniendo sacos, eh. ¡Hostia, no! ¡Que es del bazooka! ¡Pos te he cubierto! Yo voy a ahorrar full. Sí, tú vas a ahorrar. Como vamos ganando. Por eso. Mere ironía, pero vale. Sí, vamos ganando. Tiene un G, cuidado, eh. Tiene un G, cuidado, eh. Es que no he visto tampoco los plajos de... Tiene un G rico rico. Tiene un G rico rico. ¿Pero cómo ha ahorrado tanto? No atacando. No atacando siempre. No atacando siempre. Alotó. El Z-76. Uf. Interesante pregunta. Frragateador aquí, ¿vale? Te llevaron un Z-122. Es chupado. ¡Hala, toma, oruga y motor! ¡De puta madre! Oye, que eras una mierda de vehiculo, que esperabas que funcione Adiós, fracateador Ala, ala, que viene, que viene, viene el 234, que viene el 234 Un día adiós Hombre, claro, si ya no voy a aguantar más, pero... No, adiós el... Una cosa menos No, no me lo he cargado Tenéis algo en el centro, porque está huyendo... Años en el 234, me ha rentado Cuidado, cañón anticarro Sí Este tío tiene... me traigo la delite, voy a pillarla Tío, a puta que más ropa, y no le ha hecho nada Bueno, me he cargado el 234, así que... Por mí, perfecto Tío, dos disputas de pan... Lo habéis dicho, ¿no? Sí, sí Jolera, que más ropa, un puto bazooka, un tirador de élite con un bazooka Y se ha descojonado de mí Sí Sí Yo también, Dalín Como tú lo habías hecho far shooting antes Jolera 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 Pues no seria buena idea que se hubieran colado Que alguien se que un vehiculo haya con barrido Estuca, captura tu bandera Yo estoy ayudando a gaditano Pero no es ningún punto Voy Hola che Joder, ni con la PCR Pero el disparo es muy complicado para acertar Yo llevo un tio con granada No me lo mata, tiene MG y todo Hay Franco tirado por otro lado Estuca Eh, no Vale, voy a avanzarte yo con infantería Vale Espérate, espérate, que el Paco sigue vivo Ostras, no se llama Joder, y la Uy como muere uno Galitano, vamos a tomar esto No Con tu infantería Ostras Ya A tomar por culo Como muerto Tien cuidado que esta tumbado el cabron ahí eh Estoy a la derecha Si, pero si me llevas aquí avanzamos rápido Levanta esta infantería Stuka, por favor Hay un tío, aquí hay un tío con la metradoras eh Ah Stuka Lo he dejado de la puta ¿Cómo tienes que hacer? No, 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 no puedo disparar, hay demasiada elevación En serio Acércate tumbado chiquillo, dame un tío Toma por culo ya Hijo de puta Hijo de puta Toma, toma ¿Donde están? Los que me ha dado Aquí, dos patocas Escuchame, por aquí viene un vehículo eh Tengo un tío colado, voy a intentar matárselo No, 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 no Tengo un tío colado, voy a intentar matárselo Sí Ah, está Con... Baby Sayonara, baby Aquí está, ahora ¡Eso al T-60! Stuka, por favor Usa al T-60 para avanzar por aquí Y después avances a hacer a su lado Pero... Solo pasa por ahí No des toda la vuelta Te lo distraigo Te cargas este ametra ahora Este parapeto, ¿vale? Me estás poniendo muy nervioso, Dalbert A puta madre Joder, ahorita no... Hay un francotirador Y hay un lanzallamas, ¿vale? El lanzallamas está aquí No veo al ametrallador Ya, pero... Me lo he avanzado yo, venga Voy para allá Y ahí está el ametrallador ¿Lo ves? ¡La madre que te parió! No, ya no, Spani no Cabrón Toda... Me voy a cagar en tu madre Así te lo digo, de claro Has jodido todo el avance Te ha escapado el francotirador Y el ametrallador Por la peregrana Ahí viene... Ahí viene un... Tú, cuidado Te viene un mortero Reviéntatelo Joder... Se pone de reviéntatela Madre que te parió Mátate el mortero Venga, perfecto Ahí no hace llamas aquí, ¿eh? O te abandono Ya no tomo una contigo Venga No quiero una contigo Déjame... Hay un francotirador Hay que localizarle Y matarle Venga, el de 60 Ahí hay unos bichos de esos, ¿vale? Esto es una vergüenza de partida Lo estáis viendo todos ustedes, ¿eh? Sí, pues... No sé por qué, la verdad Es que no veo el de... Yo este desequilibrio tan grande No lo entiendo No, no... ¿Estás equilibrada? Ellos tienen a 7 Tienen a guerreros Y ya está Toma, el francotirador muerto También tienen a... Regiri este Que tiene 600 partidas Sí, se ve que es bueno Va al segundo, ¿sabes? Que se ve que es bueno También tienen a Aitor, a Panamérico No, Panamérico no Y Aitor es el defensivo Si vosotros meteréis a mí, ya estaría No, hombre, yo tengo mis días Esto era un paquete Así que claro, te lo digo Y mira que yo fui malo, ¿verdad? A la mitad está Que somos los últimos en la partida También que no estamos viendo nada Esto también, ¿verdad? Esto por cual apunto Oye, que se va... Se va un Hexer al centro Pues yo te persigo Me voy Me llevo el Slugger Cuídate Vale, voy a matar el flanco tirado Tranquilízate Voy a meter la bala Muerto Hostia Que tengo un Panzer Triunje Disparándome, gracioso Voy a ponerle el Hexer ese Que está ahí Le pillo el lateral Me he matado A Franco Tirador Me he matado Has fallado Qué malo eres Muerto Ten cuidado con el Hexer A España y me ha matado a Franco Tirador Si Y nos lo podíamos haber cargado Hace una cuarta hora De Hexer Me mata el Headser ¡Hala, que hay otra cosa por ahí! Tú, tú, el Headser de Leitor Que va por todo el Luger Me saco un 120 Te vas a ser un tira Tú saca de artillería si quieres mejor ¿Con Ruzo que me saco? Pues el Omnus de uno Pues el Su-122 Te vas a ser ¡Pítate! ¿Para cazarle los Stuka? Se lo uso Dudo que dure media hora la partida No, no tiene pinta Y mira que tampoco han cambiado mucho los equipos O sea, nada Se ha cambiado, me estáis a Españao Eh... Clarita a nosotros y ya está No, lo comés a ampliar, copo O sea, tengo un bloqueado, eh ¡Qué he fallado! ¡He traqueado este! Venga, agárratelo Buenísima, joder, me lo robó Buenísima, joder, me lo robó Y una casa menos de la que preocuparme Está robado, ¿qué es eso? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mmm, mmm Espera... Justo amigo ¿Eh? Caldera a disparar, eh Por el KB 85 Siempre lo menos esta cosa es no perder tanque Vamos ganando pero tampoco no vengamos arriba Oye esa banderita, ¿cómo va? Mete un Semirugai Aguantar-su no puedo pero te meto un pelotón de roño y como el que no quiere la cosa aquí viene la democracia rusia venimos a desnazificar operaciones especiales por favor te lo pido está llenito de hippie joder joder viene algo fuera ahí viene un tiger pero me está diciendo farsute el hijo puta como está la cosa ahora mismo se le permite a todos los chavales he fallado maricón ha matado todo el pelotón de elite lo sabía tío que me jodía a torreta adiós el lugar te quise te quise como si fuera mi hijo cabrón haberme avisado del tiger yo era muy ilusionado si pero no me da tiempo prepararme mami que será la puta madre me iba a matar queremos ver para cantar esas canciones joder pobres luke te viene a disparar en serio si ya lo hiciste y que España avanza ya no queda ni el recuerdo de él se ha vaporizado como el joder que te sientes que te sientes puma si hoy me siento bailadora y yo que es lo que había aquí que he visto un tío parado si verdad es un pie un pie y lo otro que un tripulante de tanque bugeado en serio y yo para salir una foto y yo para salir una foto ah ya no no estaba bugeado que no quería trabajar no me digas ha salido rentable no se diga más y escuchadme que nos vamos al spam de ellos este paso nada pobre están no se porque ha pasado esto esta partida no se puede cuando haciendo y todo tiene que estar la mar de contento ahora mismo eh si le estoy apuntando con la explosiva del ha tomado el culo joder tío hasta te lees me adelantado aquí yo un punto que vergüenza de partida ah y te ha adelantado hasta allá coño pero eso no esta difícil que malo eres yo estoy paquete hoy eh no es una mierda nada más que perder un m36 oye me he cargado un s tío cojones me he cargado un s ah me lo he cargado yo que vas a cargarte tu el de la calle me lo he cargado yo el que le estaba disparando al del albert esta trackeado el tigre todo como te cuate como maricon el slugger dale que yo le entretengo al este a en serio son mentiras te cago en la puta del albert jajajajajaja siempre es siempre que tocar el Adalbert si si Y si nos vamos para que le damos con bandera para que dure esto más. No. Porque es un Panzer IV. Yo 20 minutos de partida, no recuerdo yo una partida así. Bueno, así, cuando me he pegado la última palida. Porque era una operación especial. Pero ha palido mejor que la de Ucrania, ¿no? Madre mía. Madre mía. Eso te iba a decir yo, madre mía. Escúchame, hazme cazo, no comente ni siquiera. Chicos, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál ha sido el fallo, chicos? ¿Tan descompensado estaba? ¿Cuál no puede ser tan malo? ¿Ese es el fallo? No he hecho nada. En punto, tío, el que menos ha hecho. O sea, pero quiero decir, no estaba tan descompensada la partida. O sea, no sé por qué. Sí, pero estaba Seven. A Seven se la han comido. En el lado derecho estaba Bebe y Aitor. Y yo no sé qué es lo que hacía. Ahí no había nadie. Me estaba yo volando por el lado derecho. Podrán me exponer al alba contra mí. Sí, estaba. Estaba el alba y yo. Y yo no había estado por allí. No sé. Para médico estaba contra Spanish. Y yo no sé contra quién estaba, la verdad. Pero es que... Yo no me he enfrentado nunca a mi oponente. O sea, siempre he ido para otro lado. El problema que tenía para médico es que contra Spanish no podía. No podía. O sea, tenían que apoyarle a ellos para que pudiese avanzar. Madre mía. ¿Se ven? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Y se ven a... Es que hay. Entre dos, entre tres, entre cuatro. Es que no... Es que no... Es que no se acuerda. Imposible. No, no, ha sido demasiado desbalanceo. Y yo no lo veía tan desbalanceado. No sé. Muy raro.